Que me sofoco, a mi la coca mamá me pone loco No quiero coca, que me sofoco A mi la coca mamá me pone loco Es gozar un sufrimiento Y el sufrimiento es el gozo Mientras más grande se goce Mayor será el sufrimiento mamá No quiero coca, que me sofoco A mi la coca mamá me pone loco No quiero coca, que me sofoco A mi la coca mamá me pone loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá disfrutando de esta filmación aquí en Miami, Real Café, William Vivanco, El Cimarrón, tenemos muchas sorpresas para ustedes.